Hola a todos, este video es de noticias y como siempre podrás encontrar la fuente oficial de estas noticias en la descripción del video. Empecemos con YouTube Shorts Monetización, muy importante. Por ahora esto se va a realizar en todos los países donde YouTube Shorts ya está establecido y estos son la India y Estados Unidos. Por ahora en lo referente más que a monetización a ganar dinero es que YouTube dice que va a invertir 100 millones de dólares para hacer un fondo y pagarle a los creadores de los mejores Shorts. Es decir, los que tengan más visualizaciones y sean muy exitosos. YouTube dice que se contactará con nuestros creadores y les dará dinerito. Y esto es lo más importante, YouTube dice que no solo esto está limitado, es decir, de recibir el dinero solamente para los creadores que ya monetizan, es decir, que sean parte del partner. No, este fondo de los 100 millones, es decir, de darte dinerito por tus cortos, va a estar disponible para cualquier creador de YouTube esté monetizando o no. Si YouTube considera que tus cortos son suficientemente exitosos e interesantes, serás elegible para recibir el dinero. Aquí como he comentado, aún no hay mayor información sobre requisitos específicos. YouTube dice que en el transcurso de meses, cuando esto comience a desplegarse, dará mayor detalles sobre esto. Pero lo importante es que cualquier creador esté monetizando o no, podrá participar en este fondo para recibir dinero de YouTube. Por lo demás, monetización con anuncios, YouTube sigue experimentando con eso. Aún no es nada oficial, pero sí dicen que en un futuro quieren al menos una alternativa con ese tipo de monetización de anuncios. Pero por ahora, lo único oficial es el fondo de apoyo para creadores de Shorts. Y aquí voy a volver a repetir. Los Shorts por ahora, oficialmente, están solamente en Estados Unidos y la India. Pero poco a poco se irá ampliando para otros países. Cuando pase ello, tú podrás crear tu video Shorts y participar en este fondo. Y bien, la clásica pregunta, ¿qué son los video Shorts? Los Video Shorts es la versión de TikTok, pero dentro de YouTube. Es decir, videos de corta duración, que sean dinámicos, divertidos, como cualquier video que encuentres en TikTok. Pero estos aparecerán dentro de la plataforma de YouTube, hasta con su propia pestaña. Estos videos, por ahora, no monetizan, pero en un futuro sí lo harán, como estamos viendo. Y por ahora, oficialmente, solo se encuentran en la India y Estados Unidos. Dos, ya se puede hacer transferencias internacionales a través de Google Pay. Aquí quiero comenzar con algo muy importante relacionado al tema de la monetización, que es de lo que trata este canal. Esto, para nada, quiere decir que Google Pay vaya a ser el nuevo método de pago que va a reemplazar a Western Union para cobrar la monetización de nuestro canal de YouTube o Blogs a través de Accense. Eso no es así. Que Google Pay se integre como método de pago de Accense, posiblemente, pero por ahora no es así. Por ahora, esta opción de poder enviar y recibir pagos internacionales a través de Google Pay puede realizarse solo para usuarios en Estados Unidos y solamente transferencias de Estados Unidos a Singapur y a la India. Es decir, para que sea un método de pago para Google Accense, está muy lejos. Lo que sí es que Google con esto promete transferencias internacionales muy baratas usando este sistema. Lo que también es interesante es que Google, para hacer este tipo de transferencias, está usando Wise y nuestro viejo conocido Western Union. Hasta han firmado un contrato con Western Union para seguir este apoyo en este tipo de transferencias. Muy importante. Esto no quiere decir que Western Union vaya a volver como un método de pago oficial en Google Accense. Aquí hay que entender que son intereses de las empresas, que tal vez les cierran un contrato, pero siguen trabajando en otros proyectos como este. Eso no quiere decir que vayan a volver para hacer un método de pago. Eso no es así. Pero sí es curioso que Western Union trabaje con Google de nuevo y con esto de forma, entre comillas, mucho más grande. Porque no se está limitando a solamente los que monetizan, sino a toda persona que use Google Pay. Así que tampoco hay que descartar que en un futuro, tal vez Western Union vuelva a hacer ese método de pago para la monetización que la mayoría ha usado. Pero eso se verá con el tiempo. Igualmente se verá con el tiempo si Google Pay también se integra como método de pago. Por lo cual, aún nos seguimos quedando con los dos únicos métodos de pago que existen, que son transferencia bancaria y cheques. Y bien, este año no tiene que compartirles y éxitos a todos. Gracias por ver el video.